La reacción, sí, la reacción de los cuatro nominados de la Casa de los Famosos México, semana 7. Pues bueno, empezando con el video, nos vamos con la reacción de Barbie, ya que Barbie Juárez simplemente cerró los ojos y ya. O sea, fue su reacción, a sentar, decir, pensar, analizar que ya era su turno, que ella ya estaba totalmente eliminada y que no tenía opción de salvación y ya. Recuerden que ahora sí la siguiente semana ya no va a haber salvaciones, nada más era esta para que el rating subiera y vamos a ver qué pasa. Después de esto, veremos cómo sigue Wendy, ya que ya no está nominada. Sergio Mayer y su reacción fue simplemente, pues ya sabía, o sea, literalmente pasó de una expresión, pues sí, muy fuerte, decir, yo estoy nominado, no tengo opción, yo sí, de nada, ni de salvación, ni de que me apoye nadie, simplemente voy a ir a eliminación, como todas las veces que lo he hecho. Y sí, Sergio es el más nominado y probablemente el finalista, que entre comillas sería más fuerte por sus nominaciones, ¿o no? Al final de cuentas también, Apio es otro de los nominados de esta semana número, sí, de esta semana número, obviamente, 7. Como estamos viendo, fue su reacción como de, ok, estoy totalmente nominado, no me lo esperaba, Wendy es una traidora. Imagínense, si Apio siente que Wendy la traicionó, ¿qué sentirá Nicola con ese punto? Que no servía de nada porque ya estaba nominado, pues, pero imagínense. Y al final de cuentas dejaron a Nicola y a Poncho para saber si estaban nominados o no, pero es sencillo, o sea, todo se sabía que Nicola había sido, pues, nominado por Wendy, por Sergio, creo por todos, si mal no recuerdo, por todos los del infierno los nominaron. Dices que es débil, que no tiene apoyo, pero no creo que sea así en realidad. ¿Tú qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like. Nos veremos, ahora sí, chao, chao. Chao.